El calendario de las festividades del Día de Muertos es el 29 de octubre, el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. El 30 de octubre, el día que se hace homenaje a aquellas armas solitarias o olvidadas, se coloca un vaso de agua. El 31 de octubre, este día se recuerda a los niños que se encuentran en el limbo, es decir, a los no nacidos o los que no fueron bautizados. El 1 de noviembre es el día en donde las ánimas de los muertos regresan y se recuerda a aquellos que hayan fallecido en la infancia. El 2 de noviembre es el día que se honra a las personas que hayan fallecido en su vida adulta.